La nueva edición de la carrera por la soberanía y por los derechos humanos de una convocatoria enorme. Atletas profesionales, familias, atletas amateur, una carrera que a nosotros nos encanta. Junto a diferentes áreas del municipio podemos realizar esta edición de la carrera donde el vecino y la vecina tiene la oportunidad de un domingo por la mañana hacer actividad física, moverse y además conmemorar y estar bien presente en la Causa Malvinas. Nos congrega en un espacio para una causa totalmente justa con nuestros veteranos y con nuestros combatientes. Así que felices con la convocatoria y esperanzas a nuestro intendente Gustavo Miléndez. Es emocionante ver la participación y cómo los corredores acompañan la temática, la respaldan, la defienden y la toman como una causa propia que es la causa de todos los argentinos y argentinas. La verdad espectacular, buena carrera, un buen clima, gracias por la colaboración del municipio y de los corredores de Merro. Me parece que es importante que hayan eventos donde tengan presente estos hechos que pasaron en el país. En cuanto al recorrido estaba todo señalizado, así que no hubo problema, la verdad que muy bien. Tienes que el municipio acompañe al deporte a fechas laborativas como esta para poder representar a los veteranos de guerra, es muy lindo. Colaboramos con un puesto de hidratación y de prevención para dar apoyo en este trabajo que se hace en forma conjunta con todas las áreas. Corremos por la memoria y soberanía de las islas y la posibilidad también de construir, ayudar, un alimento de los percederos para la comunidad. Es una época muy brava e igual Merro se hizo presente, así que eternamente agradecido con el pueblo de Merro. Siempre estamos participando porque la verdad muy contentos también con la organización del municipio. Gracias.